Más información y noticias de salud Más información y noticias de salud Hoy en revista MSP en vivo te traemos lo más relevante para pacientes y profesionales de la salud A continuación los titulares de las principales noticias La OMS mantiene el COVID-19 con el estatus de pandemia Reportan el primer caso de recuperación espontánea de insuficiencia suprarrenal en síndrome multisistémico El consumo de yogurt natural ayudaría a reducir el azúcar en sangre Científicos en Estados Unidos crean un robot en miniatura que ingresa al cerebro humano para tratar condiciones localizadas Estudios revelan resultados positivos en el uso de glicina para pacientes con síndrome metabólico Adelantan investigación para tratamientos contra el cáncer de riñón en Puerto Rico 25% de los niños con dermatitis atópica seguirán manifestando síntomas asociados en la adultez Durante los últimos dos años se evidenció un aumento en los síntomas de artritis juvenil Evolución genética para la detección temprana del cáncer de ovario Solo el 15% de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar llegan a presentar sintomatología Cáncer colorectal y la importancia de la atención temprana Pese a la tendencia a la baja de los contagios del COVID-19 en las Américas, Europa y África El director de la OMS, el doctor Pedro Sadanom, ha comunicado oficialmente que la Organización Mundial de la Salud Mantiene la infección por el SARS-CoV-2 con el estatus de pandemia Como saben, todavía estamos en medio de la pandemia También digo que hay una buena noticia Aunque estamos en medio de la pandemia La buena noticia es que tenemos en las últimas semanas el número más bajo de muertes Eso es importante Pero al mismo tiempo, también debo decir que no debemos dejar la guardia abajo Ni tampoco quitar todas las medidas tomadas por el público en función de la situación local Pues tenemos que seguir observándolas al mismo tiempo mientras luchamos contra esta pandemia Y luchando hasta el final Tenemos que prepararnos para el futuro Esto se da luego de diferentes brotes como el que actualmente ocurre en Shanghai, China Y que tiene en confinamiento total a más de 10 millones de personas Provocando presión en los sistemas de atención médica Así como por la secuenciación genética de sus variantes como la XE o XF El síndrome de Poems es un trastorno poco frecuente de la sangre que daña los nervios Afectando los diferentes sistemas del cuerpo Por primera vez, la literatura médica reportó una recuperación espontánea De una insuficiencia suprarrenal en un paciente con este síndrome A partir de este caso, se concluyó que en aquellos pacientes que tengan ese trastorno Se debe regularmente estar evaluando la insuficiencia suprarrenal Con el fin de una recuperación potencial Un estudio científico ha relacionado el yogur natural con menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 Gracias a sus probióticos Los modelos experimentales realizados por autores afiliados a la Universidad Laval de Canadá Y Dano Nutrition Research Determinó que tras 12 semanas de estudio Se observaron mejoras en diferentes parámetros metabólicos en los roedores que consumieron yogur Como por ejemplo, mejor control del azúcar sanguíneo Menor resistencia a la insulina Y mejor función hepática Gracias a los cambios en los hidrociácidos de cadena ramificada BioAnut Labs es el creador de los BioAnut Unos microrobots que se pueden controlar de manera remota Con el fin de tratar aquellas enfermedades cerebrales que cuentan con pocas opciones de tratamiento De acuerdo con el laboratorio, la capacidad anatómica de estos microrobots Hace que puedan ir hacia ciertas partes del cerebro Provocando que esta plataforma sea segura e innovadora Para aquellos tratamientos que dentro del entorno clínico hubieran resultado desafiantes Estos microrobots pueden servir de tratamiento para enfermedades como el Parkinson, la epilepsia Y el glioma de tronco encefálico entre otros Según un estudio publicado por la revista de investigación endocrinológica Investigadores resaltaron que en el futuro la glicina pudiera tener un impacto clínico significativamente En el tratamiento de pacientes con síndrome metabólico Pues mejoraría varios componentes de este padecimiento como la diabetes, la obesidad y la hipertensión La glicina es el aminoácido más simple y principal en los humanos Se genera principalmente en el hígado y el riñón para producir colágeno, creatina, glucosa y purina También este aminoácido participa en la función inmunológica, los procesos antiinflamatorios y las reacciones antioxidantes En Puerto Rico el tratamiento para el cáncer de riñón ha tenido muchos avances Hace muchos años aquellos pacientes que tenían esta condición tenían la opción de tener la cirugía Pero tenían que esperar a ver si los resultados eran positivos o negativos Sin embargo hoy existen diferentes tratamientos para evitar esta espera Para hablar un poco más sobre esto contactamos a la doctora Ana Di Marco, hematóloga y oncóloga Esto fue lo que nos dijo Actualmente hay muchos medicamentos que están en elaboración en las diferentes compañías farmacéuticas Como mencionamos los estudios clínicos, los ensayos clínicos, clinical trials Son el futuro de la medicina y de la oncología Todavía yo porque estoy en esto sé de tantos estudios clínicos que vienen estudiando diferentes opciones de tratamiento para el cáncer de riñón Estamos bien entusiasmados con los estudios que vemos y los resultados preliminares Así es que en buena hora lo que esto va a traer es más sobrevida del paciente y una vida larga libre de cáncer en el futuro En conversación con la revista MSP La pediatra y miembro de la Junta de la Sociedad Puerto Riqueña de Pediatría La doctora Ángela Suárez Informó que existe una gran probabilidad de que los niños que tienen dermatitis atópica Padezcan de esta enfermedad también durante la edad adulta Es una de las enfermedades que se consideran como las alergias Y son bastante comunes Es la enfermedad de la piel más común en tanto niños como adultos Esta enfermedad suele empezar bien temprano en la edad, se describe desde los dos meses de edad Y es una enfermedad que tiene una presentación distinta en cada grupo de edad Cuando tú la ves en el infante lo vas a ver en su carita En las partes que rozan cuando gatea Vas a ver que ese nene empieza con que deja de dormir Se rasca con la sábana y puede ponerse la carita La primera es casi siempre la carita roja, como escamosita Pero esa cara roja y escamosita se puede hasta poner tan fea Porque se puede infectar como tú bien dijiste Y darle impétigo No sé si saben también lo que es impétigo Que es una infección de la piel Así que esa es la presentación en el infante La experta además explicó que los pacientes con dermatitis Pueden llegar a tener diferentes riesgos como las infecciones Y de hecho pueden llegar a ser hospitalizados para recibir antibióticos o antivirales intravenosos De acuerdo con la reumatóloga pediátrica, la doctora Elibeth Zambrana Se ha visto un aumento durante estos dos últimos años De los síntomas de la artritis idiopática juvenil Esta condición es propia de adolescentes y niños Sin embargo, la especialista explicó que debido al uso de mascarillas en época de pandemia Las complicaciones respiratorias propias de la condición han disminuido Sí se exacerbaron los pacientes que no tenían acceso a los medicamentos Ya sea por temor Porque bien inicio de la pandemia Pues no sabíamos cómo manejar todo esto En el aspecto de las recetas virtuales Los planes, si aprobaban o no aprobaban Había medicamentos que luego eran asociados por tratamiento con COVID Se perdía el acceso No se dispensaban Pero por lo general es bien interesante Especialmente en niños que sufren de tantos catarros y tantos problemas Especialmente porque van a la escuela Y los nenes usualmente están más enfermos que la mayoría de los adultos Utilizan la mascarilla, pues los nenes se enfermaban menos Las exacerbaciones, ¿verdad? Los que estaban en tratamiento adecuado Y que no estaban sus medicamentos Pues hasta cierta medida servían de un factor de protección para ellos El cáncer de ovario es el segundo cáncer de tipo ginecológico más mortal en las mujeres Hablamos de este padecimiento, su sintomatología y sus posibles tratamientos con el ginecólogo El doctor Micael López Acevedo Y esto fue lo que nos comentó Lo importante del cáncer de ovario es que Aunque no es el más común Es el de la mortalidad más alta Es un cáncer sumamente agresivo La genética está envuelta en este tipo de cáncer El cáncer de ovario lamentablemente no te da muchos síntomas en etapas tempranas A diferencia del cáncer de ovario Da unos síntomas que son bien poco específicos Por ejemplo, sentirse hinchado Sentirse que se llena rápido Son síntomas que no especifican algo claro Y por lo tanto, usualmente ya cuando los síntomas son más severos Significa que ese cáncer se ha regado Y la etapa más común donde se diagnostica desafortunadamente Es en cáncer de estadio 3 y estadio 4 Tiende a responder muy bien a esos tratamientos iniciales Y usualmente eso es una combinación de cirugía con quimioterapia Y muchas veces pues somos sumamente efectivos En lograr poner al paciente en remisión Incluso cuando se ha diagnosticado en una etapa avanzada La hipertensión arterial pulmonar Es una enfermedad poco frecuente pero muy grave Debido a que los vasos sanguíneos pequeños del pulmón Se hacen más estrechos y se cicatrizan Provocando un aumento en la presión arterial de esta zona Esta enfermedad puede ser difícil de tratar y de diagnosticar Debido a que solo el 15% de los pacientes presentan síntomas Sobre esta enfermedad hablamos con la doctora Sonia Vicente Especialista en cardiología general y fallo En el Hospital de Veteranos en Puerto Rico Esto fue lo que nos dijo Los síntomas más prevalentes eran falta de aire al caminar Y esa falta de aire se puede ver hasta sobre 80% de esos pacientes El otro síntoma que mayormente se ve puede ser fatiga Pero hay unos síntomas que uno a veces escucha que los pacientes Pueden tener y no necesariamente le presta atención O piensa que pueden ser significativos Como lo puede ser malestar o sensación de enconamiento en el pecho Hinchazón en las piernas Pérdida de conocimiento O lo que le llamamos también presíncope Es que es cabeza liviana y casi pérdida de conocimiento Pero el paciente todavía puede estar alerta Mareos frecuentes La cabecita liviana Tos y falta de aire El charla exclusiva con la revista MSP La hematóloga oncóloga La doctora Omaira Reyes Resaltó que de acuerdo con la incidencia del cáncer colorectal En Puerto Rico Esta es la tercera causa de diagnóstico y muerte de cáncer En hombres y mujeres Al respecto de su detección y prevención Esto fue lo que nos comentó Para detectar de forma temprana el cáncer de colon O para prevenirlo Yéndonos primero a las que serían para detección temprana Menos invasivas Habíamos hablado de lo que comúnmente conocemos Como la sangre oculta en excreta Es una muestra excreta Que ya sea por pruebas inmunohistoquímicas O directas evaluando la presencia o ausencia de sangre En esa muestra Si el paciente Esta es una prueba que se debe realizar anualmente Acá en Puerto Rico la recomendamos por lo menos A partir de los 40 años Esa prueba debe repetirse por lo menos una vez al año En esa prueba yo no tengo la capacidad de detectar Si el paciente tiene pólipos O si hay masas que no estén sangrando Solamente detecta la posibilidad de alguna lesión Que haya sangrado Y yo la pueda entonces agarrar en esa muestra Si esa muestra es positiva Entonces lo próximo que se debe recomendar Es la colonoscopía Muchas veces los pacientes tienen la idea De que porque tienen hemorroides Entonces van a tener Esa es la razón por la cual La sangre oculta en excreta estaba positiva Pero no debemos solamente basarnos en eso Sino también ese estudio Debe mover al paciente Si está positivo Hacerse un estudio De endoscopía Directa O visualización Directa Hasta aquí llega Revista MSP en vivo Un espacio donde se encuentran Las noticias de salud pública Más relevantes De Puerto Rico Y Latinoamérica Agradecemos su sintonía Y los invitamos A seguirnos en nuestras redes sociales Como Revista MSP En Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify Les recordamos que en nuestra página www.medicinaysaludpublica.com Encontrará más información sobre salud y medio ambiente O también sobre temas especializados Nos puede visitar en nuestros sitios Pediatría, Oncología, Ginecología, Cardiología y Reumatología Hasta pronto Grenda Rivera Mayra Acevedo Limari Suárez Luis Penchi Mayerlin Velosa Giseth Arellano Y el doctor Oscar Soto Raíces Ellos son las fuentes más confiables En la información y noticias de salud En Puerto Rico Y la comunidad hispana de los Estados Unidos MSP Lo más relevante para médicos Pacientes y profesionales de la salud Música Música Gracias por ver el video.